no no te creo qué tal mis panas gamer yo soy jr y bienvenidos a juegos rec por fin ha terminado el evento de los sentinelas y es el momento de reaccionar ya mismo al final contra el yo decía el emperador viego y contra viejo oscuro así que ruedalo a mí me da un poco de tristeza por bien todo esto en nombre del amor todos los sacrificios hechos todas las vidas que cambiaron para siempre es verdad que yo los entiendo a los dos has llevado a hombres buenos a la locura y a hombres locos al bien ninguna atrocidad es demasiado para ti ella me pertenece oh my god todo impredecible pero eso no había pasado ya no había arrancado como gansola tendrás el carroque si porque tengo dudas oh ahora el estilo es distinto si es más el estilo cómic de siempre oh por dios oh por dios no no te creo oh el amor no se disipa tan fácilmente pero eso no pasó en el juego en la historia pensé que era la representación de la pelea final ay la llevo arrastrada ah sí 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 o sea más o menos no no sin nada de pie no ay dios es el pantheon oh qué épico que no conocen las camisas no lo decía por qué oh my god qué bueno que decidieron hacer el final así sí me gustó tenían que hacerlo así por fin mi amor eso sí es como la historia Diego tu corazón oscuro y roto lo destruyó todo convertiste nuestra historia de amor en una eternidad de rencor y locura toda esta muerte toda esta ruina ¿y para qué? ¿verdad? ¿esta obsesión? oh por dios te amé hasta mi último aliento ¿por qué? no fue suficiente oh oh ya sabemos qué pasa ¿no? pero dios qué triste ahora déjame descansar entendió no le duró nada pobre me da cosa pues yo como que entiendo ambas partes pobrecito él quería era era estar con ella claro la perdió wow pero las ataduras del destino qué útil qué útil eso mira mira Pantion salió para decir una sola frase y ya y los demás Shivan y Riven y todos ¿verdad? no había presupuesto para animar a los demás ¿y Riven? Lucian y Diego son muy parecidos Bayonet no me toques no me toques no me toques por favor quizás Grave y ahí se quedó congelado eh ah ya no está viejo no tampoco salió Vex la Jortel nueva ni nada mira ahí está caída Thresh va a salir Thresh por ahí ¿verdad? ¿no? no pero que pero o sea no estuvo malo estuvo bueno pero estuvo bueno pero me siento feliz y enojado sí estoy feliz y enojado siento que hay como ciertas cosas que faltaron y algunas incongruencias pero sí no sé no sé me siento como en la cinemática con Shyvana y Bane que supuestamente había empezado así pero en la novela de dentro del juego es diferente y en los cómics también entonces como que también es este como su propia adaptación y sí es raro faltó faltó más como más epicidad ¿no? me gustó pero no sé y aparte yo pensé que los gráficos iban a ser como el encuentro de escenas con viejo claro así como más realista cuando vi la cara de escenas fue como no sé el cabello de viejo y todo era como como siempre ha sido lo de las leyendas of Runaterra pues así más si no entiendo muy bien qué querían hacer no sé como que sí es extraño no sé como que cambiaron demasiadas cosas pero me imagino que también por presupuesto porque me imagino que este estilo debe ser un poco más económico que uno más realista pero igual es como que me gustó sí me gustó me gustó bastante pero ya después de ver la historia como es como que me faltó sí si yo no hubiese sabido nada de lo otro era como wow mira sale Pantheon y sale eso apareció otra frase sale Grave sale Vayne y sale Ashkan pero ahora es como falta Riven y falta Mi Fortuna y falta Shyvana y falta Draven y falta no sé como que faltan y Pike tampoco está Pike tampoco está tampoco está este bicho Rengar no está Diana no está Irelia o sea no sé sí faltó demasiado faltó 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 me gustó pero faltó bueno chicos nosotros vamos a sacar un video dando nuestra opinión completa de lo que es todo el evento todo el evento que nos pareció para hacer nuestro primer evento en League of Legends si gustarían verlo así que no se lo pierdan así que bueno díganos en los comentarios qué les pareció esta cinemática si consideran que le faltó no sí no es el mejor evento hasta ahora para ustedes sí no sí no déjanos en los comentarios no olvides de suscribirte darle a la campanita de notificaciones para más contenido en el canal no olvides que estamos los días miércoles viernes y sábados por la plataforma morada muchas gracias a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch gracias así que nos vemos en el siguiente video chao chao